¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean otra vez a su canal Las Manos Mágicas de Mirna. Hoy en este video quiero compartir con todos ustedes cómo hacer un farol para nuestro Santa Claus que hicimos sentado en el sillón. Y los materiales son estos. Extensión con foco pequeño. Aquí abajito te dejo el link de cómo hacer una. Silicón caliente, resistor blanco, cartón, fieltro, un tubo de PVC, regla, tijera para tela, acetato y una hoja blanca. Tijeras para recortar cartón, encajes, pasamanería, pluma, marcador de aceite. En la hoja vamos a marcar un cuadrado de 7 centímetros por 6 y medio. Marcamos la mitad de los 7, que son 3 y medio y vamos a unir hacia estas esquinas. Y vamos a hacer un rectángulo de 10 centímetros de largo por 7 de ancho. Y de esta esquina hacia adentro vamos a meter un centímetro. Igual de esta hacia acá metemos un centímetro. Y unimos con recta hasta este punto. Igual de este lado hacia este. Y vamos a marcar todo el contorno, un centímetro, la misma figura. Metemos un centímetro y marcamos. Y así queda el molde. Esto lo vamos a pasar en cartón delgado, para que nos queden así de esta forma. Al triángulo le ponemos una flechita, para saber que esta parte es la que va aquí arriba a la hora de armarlo. Estas piezas las vamos a marcar 4 veces cada una en cartón un poquito más grueso. Para que nos queden así, 4 de esta y 4 de estas. Y marcamos el lado que mide 7 centímetros, para saber que esa va aquí arriba. Y con estas piezas vamos a marcar 8 veces en fieltro, del color que quieras. Yo aquí voy a utilizar amarillo y rojo, para forrarlas por ambos lados. Por eso son 8 de cada pieza. Así nos tienen que quedar las 8 piezas en fieltro. Y se las vamos a pegar a las piezas de cartón. Esto los vamos a pegar con resistor blanco, para que no te quede grueso con el silicón caliente. Nos debe de quedar forrado las 4 piezas, así de esta manera, de los dos lados. Recuerda la marquita que pusimos, y también al fieltro se la pusimos. Ya que estén bien secas, nos vamos a fijar, si le sobra poquito, con las tijeras se lo recortamos. Y así nos van a quedar nuestras piezas forradas. Por ambos lados. Con el acetato, vamos a poner nuestro molde, que viene siendo este. Y vamos a marcar con el plumón permanente, con la parte delgada, el contorno de adentro. Y a la hora de recortar, no lo vamos a recortar por la línea. Le vamos a dejar medio centímetro más a todo alrededor, para pegarlas en las 4 piezas que tenemos de esta. También este, pegarlo con resistor blanco. Nos guiamos por la línea negra que quede en la pura orillita. Y los vamos a dejar que sequen muy bien. Para que nos queden los 4 así. Estas piezas las vamos a reservar. Y vamos a hacer con cartón, un cuadrado de 8 centímetros por 8. Y le vamos a hacer un agujerito aquí en medio. Este yo se lo hice con el piquito de la tijera. Se lo coloqué aquí en el centro y le fui tallando así, hasta formar el agujerito. Y vamos a hacer... Yo hice 5 piezas de 10 centímetros, un círculo. Y en medio hice otro. Puse el tubo que vamos a utilizar. Y le marqué el contorno y le marqué el contorno y con un cúter se lo fui sacando pieza por pieza. Ya que tuve las 5 piezas con el hoyito, las pegué y me quedó de esta forma. A este nomás le puse 3 piezas. A este 5 y a este 3. Si tienes un cartón más grueso, tú le vas tanteando a que te quede así. Estas también las vamos a reservar. Vamos a forrar con fieltro el círculo este de arriba y de abajo. Y el cuadrado también por ambos lados. No importa que nos quede aquí. Aquí en la orilla le vamos a poner pasamanería. Y vamos a forrar también en fieltro el tubo. Pegándolo con el silicón frío. Y ya que lo tengamos bien forradito, lo vamos a meter por aquí y lo vamos a pegar. Para que nos quede así de esta manera. Y el cuadrado se lo vamos a pegar aquí encima. Y esta es la extensión que vamos a utilizar. Le vamos a quitar el cable. Y ya que tengamos bien pegado el tubo al círculo y al cuadrado. Lo vamos a pasar por en medio del tubo. Hasta que salga en esta otra orilla el cable. Y vamos a colocar el socket aquí encima. Enseguida te muestro como queda. Ahora voy a forrar el tubo. El tubo que estoy utilizando mide 27 centímetros de largo. Yo lo voy a forrar aquí en tono café. Nos fijamos cual es el lado derecho y lo ponemos hacia abajo. Y por la parte revés colocamos el silicón. Aquí le vamos a poner silicón frío. Le vamos a dejar sin forrar al tubo de un centímetro a uno y medio. Depende lo que mida de ancho tu tabla o tu cartón. Para que a la hora que entre nos quede así. Ya tengo aquí el tubo bien forrado. Ahora lo vamos a colocar en el círculo. Este lo vamos a pegar con silicón caliente. De preferencia déjale el otro lado también así. Para que entre bien en el cartón. Sostenemos para que nos quede bien derechito. Ahora vamos a tomar la extensión. Y la vamos a meter por aquí. Acá tengo la clavija. Este lado donde va a ir el socket. Metemos esta otra pieza. El cuadrado. Pegamos muy bien aquí. Y acomodamos el socket. Con cinta negra le voy a cubrir los tornillos. Para evitar algún toque. Y le pegué el cable por aquí por abajo con silicón frío. Fijándonos que quede derecho y el apagador hacia arriba. Le voy a pegar unas tiritas. Que agarren el tubo. Y agarren parte de la base. Para que quede más macizo. Aquí le voy a poner alrededor. Enseguida te muestro cómo queda. Hice cuatro rollitos de fieltro café. Los fui enredando. Y estas se las voy a poner como si fueran patitas aquí abajo. Miren un centímetro y medio de alto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora con estas piezas vamos a ir formando el foirol. Yo aquí le puse cola de ratón en la orillita para que se vea más bonito. Y se lo vamos a colocar aquí arriba. Aquí arriba hay que ponerle poquito pegamento. No echarle mucho para que cuando se te funda el foco poderlo despegar para cambiarlo. También este hay que pegarlo con silicón caliente. Este lo puse encima de este. Ahora coloco otro encima de este. Sostenemos un rato para que pegue bien. Y ahora este lo vamos a pegar por dentro de estas dos. Y esto lo vamos a pegar en la parte de aquí de arriba. Enseguida te muestro como queda. Nos tiene que quedar así. En las esquinas le puse un puntito de silicón. Para que a la hora de que se me funda el foco poderlo despegar. Y cambiar el foco. Ahora estos triangulitos los vamos a pegar. Para formar el pico. Y hay que empezar a hacer nuestros adornos navideños. Para que nos queden bonitos y no hacerlos a la carrera. Nos tiene que quedar así. Y se la vamos a pegar aquí arriba. Ya tengo aquí el farol armado. Ahora antes de pegarlo a la base. Le vamos a poner pasamanería. Aquí en todas las orillas. En las cuatro esquinas. Y todo alrededor aquí. Y todo alrededor aquí. Le vamos a poner poquito silicón aquí en la orilla. Para que no se desbarate la pasamanería. Muy poquitito. Con cuidado de no irte a quemar. Humedécete el dedo para poder tocar el silicón. Con poquita agua. Y ahora vamos a pegar la pierna. Hacer. Y ahora vamos a poner la pierna. Y ahora vamos a poner la cuerna. Y nos tiene que quedar así. Aquí arriba le podemos poner un pompón o algo. Ahora se lo vamos a pegar aquí y vamos a ponerle pasamanería aquí todo alrededor del tubo. Enseguida te lo muestro para que veas como queda ya terminado. Pues así es como queda el farol para el Santa Claus sentado en su sillón. Aquí alrededor le puse de estas barbitas, de las mismas que le puse al sillón para que haga juego. Aquí abajito te dejo el link de cómo hacer el Santa Claus y del sillón. Bueno, pues espero que te haya gustado y si te gustó, ayúdame a compartirlo. Y recuerda que puedes seguirme por Facebook y por Instagram. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina